Hoy les voy a enseñar a hacer un tapete de baño con toallas recicladas. Para este tapete voy a utilizar dos toallas a las que ya les corté los extremos y los orillos. Lo voy a hacer de un tamaño de 70 centímetros por 50. 70 por 50. Este ya lo tengo con la medida exacta. Entonces ahora voy a igualarlo el azul con el gris. Bueno, acá ya tengo los dos retazos de toalla. También voy a necesitar una tela para los orillos. Puede ser lona, loneta, yacar y si no cualquier tela. Entonces necesito dos retazos de 12 centímetros de ancho por 72. O sea, 70 que es el largo más un centímetro de costura cada lado. Y de esta medida serían dos de 52, que son 50 más los dos de costura, por 12 de ancho. A estos retazos que van a conformar el marco del tapete, le vamos a planchar un centímetro por cada lado. Cuando ya les he doblado, a cada lado, entonces los doblado por la mitad. Vamos a abrir las tiras y vamos a marcar por dónde se va a coser. Entonces, habíamos dejado un centímetro de costura, marcamos ese centímetro de costura. Y hacia abajo, desde acá arriba a los lados, marcamos seis. Seis de aquí hacia adentro. Y unimos esos puntos, pero no los unimos desde allá, desde el orillo. Los unimos desde aquí de la costura y hasta aquí, hasta donde terminamos de planchar, acá. O sea, así. Y aquí también, hasta donde está el doblez. Desde este centímetro, hasta donde está el doblez. Entonces, nos queda así. Para que se nos facilite más la costura, vamos a colocarle unos alfileres. Vamos a unir las dos telas con una costura en el orillo. Ahora vamos a unir los orillos. Entonces, uno largo con uno corto, para que nos quede así. Tomamos las dos puntas. Y vamos a coser por donde marcamos. Pero cosemos, no desde el orillo, sino desde donde marcamos acá, de donde doblamos. Hasta acá el centímetro que habíamos dejado de costura. Abrimos los orillos y cosemos hasta acá, hasta el centímetro. Ahora, a este largo, unimos el corto. Y hacemos lo mismo. Vamos a coser. Ahora, este largo, lo unimos al corto. Vamos a coser. ¡Suscríbete! Y cerramos las dos puntas. Ahora, en cada punta, vamos a cortar el excedente de la costura. ¡Esto! Y vamos a voltear. Que al voltear me queden así las esquinas. ¡Suscríbete al canal! Y listo. Entonces, ya volteé las esquinas. Ahora, ¿cómo lo vamos a pegar, ese marco? Como este ancho me quedó de cinco centímetros, vamos a marcar acá en la tela cuatro y medio de acá para acá. Del orillo hacia adentro. Marcamos cuatro y medio. Acá ya terminé de marcar alrededor cuatro y medio. Entonces, este es el orillo que yo le voy a colocar. Así. ¿Qué voy a hacer? Lo cojo así. Lo abro hacia adentro. Y le voy a coger con alfileres. Yo lo tengo que coser, como aquí ya está doblado, por todo este orillito. Entonces, miro que me cuadre este orillo ya doblado con esta línea marcada. Así. Y para que me quede más fácil, entonces, para coser le voy a coger unos alfileres ahí. 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 Bueno, ya acabé de colocar los alfileres, entonces vamos a empezar a coser. Vamos a coser por donde doblamos con la plancha. ¡Suscríbete! 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 Y ahora debemos coser esto. Vamos también a cogerle alfileres y este orillo debe caer sobre esta costura que ya hicimos. Entonces voy a colocar alfileres para que me quede bien cuadradito y luego pasar la costura. Por último vamos a pegar este orillo por el otro lado. Vamos a pegar este orillo por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!